¿V? ¿Volví? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Jimena y bienvenida a mi canal porque me había desaparecido por dos semanas. Si oyen el ladrillo de un perro es que la cámara está cerca de la ventana. Tengo muchas cosas que contarles. Ok, primero que nada me quiero disculpar por las dos semanas en las que no subí video. Y les quiero contar por qué. Ahora sí no aplica la de si me sigues por mis redes sociales sabrás por qué. Me desaparecí de todos lados. Por el Facebook, por el Instagram y por aquí. Esta ch... ya no me deja hablar bien. Bueno, les quiero contar por qué no subí video en las dos semanas. Nunca había faltado tanto en subir video. Lo más que llegué a faltar creo que fue una semana. Pero bueno, les voy a contar por qué. O sea, la primera semana que no subí video, o sea, hace dos semanas. O tres, porque esa sería la tercera. Fue porque entré a la escuela. Entonces estaba muy atareada con todo eso de que... Pues la inscripción y que compra útiles y que... Y que la colegia tú dura y ya saben, ¿no? Las tareas porque apenas estás empezando en la escuela y todo ese tipo de cosas. Ustedes mentirán. Y la segunda semana no les iba a fallar con el video. Les grabé el video en el poco tiempo que tenía porque tenía clases y materias y tareas y así. Les grabé el video y cuando el fin de semana pasado me dispuse a editarlo... ¡Oh, sorpresa! Estaba todo borroso. Como ustedes saben, o los que no saben les informo, mi cámara es una Canon T3 y no tiene la pantallita movible. Y no hay nadie que me ayude a grabar. Entonces según yo me enfoco, pero a la mera hora pues no me enfoco ni me llego, ¿ya? Bueno, entonces les voy a platicar que... Pues bueno, que andaba como medio deprimida. O sea, bueno, no deprimida, pero eso andaba triste porque... Pues esto me iba a pasar mil y un veces hasta que no consiguiera dinero y me compraron una cámara con pantalla movible, ¿verdad? Pero pues no son nada baratas. Pensaba en vender la mía y comprarme una más nueva. Pero por la mía no me van a dar ni la mitad. Y si yo pretendo comprarme una más nueva, pues tengo que tener dinero de todas maneras. Entonces estaba bien deprimida porque dije, puta, ¿cómo le hago? Y he visto que varios youtubers hacen lo del espejo, pero a mí no me funciona. Yo pongo un espejo atrás y lo que veo es nada porque la cámara me está tapando. Entonces no puedo ver la pantalla a menos que haga así. Pero si hago así, pues me salgo del cuadro. Entonces no sé qué estoy enfocando. Pero bueno, entonces les voy a contar lo que hice. Tal vez muchos ya saben y me van a decir, oye, apenas te enteraste. Pero sí, apenas me enteré. No sabía que se podía hacer esto. Lo que hice fue conectar mi cámara a la tablet mediante una app que bajé, de Android. Esta es mi tablet. Déjenme tapo la marca. O sea, no la marca de mi tablet. La marca de la funda, eso me refiero. Pero vean... ¿Sí me ven? Bueno, pues está padre. Si ustedes no saben sobre esto y quieren saber cómo lo hice, porque ustedes también tienen una cámara que no tiene pantallita movible y es todo un lío al grabar videos, déjenme en los comentarios que quieren saber y yo creo que les voy a dejar un videíto rápido en mi Facebook. O sea, que si no me siguen no sé qué esperan. Aunque yo creo que van a ser pocos los que no saben, porque yo no sabía y todo el mundo a mi alrededor ya sabía. Y nadie me dice nada. Bueno, ya les expliqué por qué no subí videos y ahora sí voy a tratar de subir videos cada semana a pesar de que ya entré a la escuela, se los prometo. La tercera cosa que les quería contar es que sí, ya me pusieron brackets. Si quieren que les platique sobre mi experiencia, sí, porque he visto varios videos de youtubers o chavitas, o chavos también, que suben su experiencia de cómo les fue con esto de los brackets y bla, bla, bla. Porque yo creo que la gente busca, pues porque les da miedo, ¿no? A mí también, yo también iba con miedo. Pero bueno, es otro tema. Y si quieren que les platique, déjenme en los comentarios si les hago un video especial. Son muchas cosas que les tengo que contar, son como cinco. A ver. Perdón si me estoy haciendo bolas, pero es que ya me desacostumbré. No he hecho videos desde hace un buen. El video pasado era pregrabado, entonces imagínense, llevo como un mes o más sin hacer videos. Sin grabar. Así que seguramente estoy medio tronca, o medio rara, o medio trabada, o medio trabada. ¡Uh! Ah, también les debía saludos desde hace un montón. Entonces quédense al final del video para que escuchen los saludos. Y la última cosa que les quiero contar es por qué traigo esta cara, es porque hoy les voy a hacer un maquillaje de regreso a clases. No, no, mentira, no es de regreso a clases. Sé que muchas niñas chiquitas, bueno, nada más chiquititas, pero sí de secundaria y así me siguen. Y en muchísimas escuelas, yo sé que no te dejan maquillarte. Sobre todo en la secundaria. Al menos a mí, en mi preparatoria sí me dejaban maquillarme, pero hay algunas preparatorias en las que no te dejan. Y sobre todo en la secundaria. En la secundaria a mí no me dejaban maquillarme. O sea, de repente me pintaban las pestañas así, pasaba de contrabando, pero si me cachaban me hacían despintarme. Aunque sí debo de admitir que casi no me maquillaba. No era necesario para mí. Yo comencé a maquillarme como a los 15 años. Y a los 15 años, pues yo estaba en tercero secundaria, o saliendo de secundaria. Entonces, no fue tanto problema para mí, de que me cacharon y así. Y en la preparatoria sí me dejaban maquillarme, así que no hubo problema. Quiero abrir un paréntesis, que este video es para las niñas que van en secundaria o en preparatoria y no las dejan maquillarse. Las de primaria, pues están todavía bien pequeñitas, no se tienen por qué maquillar. Y antes de que les enseñe a las demás a hacer un maquillaje, si tienes 12 o 13 años y entraste apenas a la secundaria, mi recomendación sería que mejor no te maquilles. Porque les voy a contar por experiencia propia que yo en la secundaria, pues no me maquillaba, ¿no? Como ya les dije. Y era la única de mis amigas que no tenía granitos, no tenía ojeras, no tenía nada. Tenía la piel perfecta y no es por presumir, pero es la verdad. Todas mis amigas ya se maquillaban un poquito, nada más, porque también las cachaban y las regresaban a sus casas o las desmaquillaban. Pero ellas ya tenían granitos y bla, bla, bla. Cuando me comencé a maquillar, comencé con problemas de la piel. Así es que ustedes ya saben, si se comienzan a maquillar, seguramente van a comenzar con problemas de la piel. Bueno, entonces, si quieren ver un maquillaje súper natural, más bien un maquillaje que no parezca maquillaje, porque casi no me voy a poner nada, solo me voy a ver decente, pero despistar al maestro y que parezca que no traes maquillaje. Si quieres ver este maquillaje no maquillaje, sigue viendo. Ok, antes que nada, me voy a amarrar el cabello porque me estoy asando. Ok, ya me amarré de algo raro el cabello, pero ya no me está. Bueno, lo primero que yo voy a hacer será mezclar mi crema de la cara con un poquito de base. Todos nos ponemos cremas en la cara y en tu escuela no te pueden decir ¡Ay, sí, salte porque te puse esta crema! No. Entonces, ¿qué pasa si la mezclas con un poquito de base? Pues te da un poco de color. Entonces ponemos un poquito de base. Si es una... O sea, esta ni siquiera es base. O sea, si fuera base sería un montón. Pero es BB Cream. Entonces todavía cubre menos. Entonces le pongo... Le puse un... ¿Qué? Una almendra, yo creo. Y crema. Y la revolvemos. Pues la vamos a aplicar por toda la cara. Y ya. Nos las ponemos como si fuera una crema normal. Lo siguiente que voy a hacer va a ser usar corrector. Si ustedes no tienen tantas imperfecciones ni ojeras, así déjense. Ya. Si no, vamos a ponernos corrector. O sea, lo que agarras tú con un dedo, esto. Lo tienen que alcanzar para las ojeras y para el acuñero. Porque si te empapas de corrector, ¿qué sirve? Que te estés poniendo un poquito de maquillaje y si te van a cachar aquí lo blanco, ¿no? Ok. Dejamos que se seque y yo voy a usar un abanico para que se le dé el proceso. Que se absorba toda la crema y eso. Ya pues. Lo siguiente sería ponernos polvo. Eso sí, yo no pude evitarlo. Y ahorita menos. Porque te puse esta crema con base. Entonces, vas a traer la cara así como como foco. Bueno, no. Si eres de piel seca, entonces no te pongas polvo. Pero si eres de piel grasa como yo. Y aparte le metiste la base con la crema, ponte polvo. Con la brochita. Ay, este empaque está bien difícil de abrir. Este polvo es de Pons. Se llama, es el famosísimo Angel Face. Que yo jamás lo había usado. O sea, yo veía que todo el mundo y todas las chavas traían su Angel Face. Y yo decía, ¿será tan bueno? ¿Por qué todo el mundo lo trae? Y yo no, yo usaba el de asepsia. Bueno, uso. Uso porque es el, me lo acabo de comprar. No puedo abrirlo. Ah. Bueno. Uso el asepsia. Y, y lo empecé a usar porque por lo mismo de que les conté que como me comencé a maquillar me empezaron a salir imperfecciones, pues el asepsia me quitaba las... Bueno, no me las quitaba, pero sí me las disminuía bastante. Entonces, usé este, usé ese hasta ahorita que tengo 22 años. Que por cierto los cumplí en agosto. De plan, esto es una grosería, no puedo abrirlo. Ahí está ya. Uh, ahí se pueden ver. Está bien sucio el espejo. Bueno, entonces, como les contaba que veía que muchas chavas usaban el Angel Face y yo decía, pues que es tan bueno. No entendía, en fin. Entonces dije, pues me lo voy a comprar para probarlo. Para empezar, está súper económico. O sea, el otro, les voy a hablar de dólares para que se, porque si me ven de otros países para que sepan. Es decir, les digo pesos mexicanos, ¿quién va a entenderlo? El otro, de asepsia, me costaba, o sea, es muy bueno también el asepsia. Si tienes granitos, sí te lo recomiendo. Pero el otro me costaba, el otro me costó, me costaba como unos 7, 8 dólares. Y este cuesta como un dólar. O sea, bueno, más o menos pues. en pesos mexicanos me cuestan veintitantos y casi 100 pesos. Entonces, pues ojalá no me saque granitos y tengan que volver a la asepsia. Pero bueno, pues con la brochita ponemos muy poquito y lo esparcimos por toda la cara. Bueno, y así. Sobre todo, yo voy a enfatizar sobre todo en la zona T, que es en donde más me brilla la cara. Bueno, lo siguiente es ponerte un poco de color en las mejillas, ¿no? Yo les tengo tres tips. El primero es, como a la antigua escuela, que las abuelitas decían que te pellizcaban los cachetes. Y eso sí te da un color, pero la verdad es que te vas a estar pellizcando cada media hora, porque sí, se te va el color. Entonces imagínate todo el día en la escuela así, ¿no? Yo tengo un color o mi abuelita me mintió. El segundo tip que les quiero dar es utilizar un colorante vegetal de la comida. Yo sé que te vas a dar risos y decir, ¿qué pedo? Pero agarras una gotita de colorante rojo, obviamente, no tienes que poner el verde o el azul, y te esparces por todas las mejillas y después te pasas un papel. Y vas a tener ya las mejillas rojitas. Entonces cuando la maestra te diga, ¡Ey! ¡Traes rubor! ¡Ey! ¡Traes chapas! ¿Estás maquillada? ¿Tú le vas a hacer así? No. Porque como es un colorante, se te queda impregnado. Entonces no va a despintar ni mares. O, si no, si no quieres ni una ni otra, también está la opción del rubor. Pero para el rubor, agarra un color natural. O sea, el color que te parezca en las mejillas cuando te pones chapeadita o sudazo, o cosas así, ese es el que tienes que agarrar. O sea, no te vayas a poner el rubor saso café, porque ¿qué personas se ruborizan color café, no? Yo elegí este, que como pueden ver es un color casi piel. Entonces me lo aplico en mis cachetes. Obviamente tiene que ir en la manzanita y es acá. Porque cuando te ruborizas, eso es lo que se ruborizas. Es que hay personas que se ponen el blush aquí. Pero esta parte, nunca se te ruboriza cuando sudas o cuando te da pena algo o algo así. Y en el tabi que también pongan un poquito porque realmente cuando te asoleas, cuando te quemas, cuando te ruborizas o lo que fuera, es todo esto. Lo siguiente es el rímel. O sea, no hay manera de que no te cachen, a menos de que o la maestra esté muy distraída o te pongas una microcapa. Pero de todas maneras se ve. Entonces lo que yo les recomiendo es enchinarse las pestañas, yo no veo nada de malo. Bueno, siempre y cuando te las enchines y no te las enchinas, no hagas este paso. Pero, como les decía, yo no veo nada de malo porque no es maquillaje al final de cuentas, ¿no? Esto no siempre resulta porque al menos las mías empiezan a bajar con el día si no les pongo rímel. Y el tip que les quería recomendar es que venden rímeles transparentes. Yo no tengo. Yo tengo un gel para las cejas que igual funcione. Pero, entonces es como si te estuvieras poniendo rímel porque va a dejar las pestañas así, pero no las hacer gruesas, entonces la maestra se puede acercar y va a ver que no hay rímel porque es transparente. Entonces no es ponernos de este. O sea, esto nada más es con el fin de que se queden paraditas, ¿no? Y no se caigan. O sea, si les puedes enseñar las pestañas a tu maestra y van a ver que no. O sea, no parece que te es rímel. Para mí es que se ve bastante natural. El siguiente paso sería las cejas. Si no te dejan maquillarte las cejas en la escuela, mejor no te las maquillas. La verdad es que si a mí no me dejaran o yo volviera a la secundaria no me las maquillaría, me iría así. Pero para algunas personas son muy importantes. Entonces, no te las recomiendo porque ahora sí que... O sea, cejas pintadas está casi imposible que no te las cachen. Pero si te quieres arriesgar, te puedo dar un tip de cómo pintártelas mucho más bajito, mucho más discreto. Vamos a tomar nuestros cepillitos, pero le vamos a poner un poquito de sombra y no las vamos a cepillar normalmente. Es más, hasta como si no cabe en tu sombra, lo que puedes hacer es agarrar con el dedo la sombra y ponerse la luz un pincelito así. Y nos ponemos a cepillarnos la ceja. A ver, creo que hay un poquito de diferencia, ¿no? Y ya para terminar para los labios les tengo tres opciones. Un labial casi del color de tu piel. Este es de la marca no tengo la menor idea porque ya se borró, pero era color como caramel. Pero si no, la verdad es que mejor no se arriesguen y pónganse un balsam. Y listo. Así quedé para la escuela. Y pues, eso fue todo. Yo considero, ahorita ya viéndome en la pantallita, que no se ve tan mal. O sea, más bien no se ve mal. Te ves decente para ir a la escuela. Te ves bonita, pero tampoco te ves súper maquillada. Si les gustó, ya saben que me den mucho con un pulgar arriba y suscribiéndose para que YouTube les avise cada que suba video. Y ahora sí, juro y perjuro que la próxima semana sí va a haber video. Ya. Ay, ay, ay. Se me olvidaba. Antes de irme voy a mandar los saludos. Primero quiero mandar un saludo a Nevermind que me dice que se llama Kazumi. Hola Kazumi, que es de Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Perdón por la pésima calidad de video, pero es que lo estoy grabando desde mi celular. Más bien con mi celular porque se me cortó el video porque se me acabó la pila y se me ponía a cargar la batería y de que cargaba se me hacía de noche y ya no mandaba saludos. Así que continuo con los saludos. Martínez, que me escribió desde el perfil de su tío. Un saludo, Tocaya. También a Rosa Martínez Robles, a Michelle Whale y a Zoe Pupur o algo así. No sé cómo se pronuncia. Un saludo para todos y los veo ahora sí hasta la próxima semana. Ay, no, no, no. Se me olvida algo. Casi me olvidé decirles que ya no voy a mandar saludos. No, en serio. Se voy a mandar saludos pero no por YouTube. Ya no, porque me es muy difícil estar revisando los comentarios y luego unos me los dejan por Instagram y así. Entonces, yo les voy a publicar por mi Facebook. Ya saben cuál es y si no, se los dejo en la cajita de información. Constantemente, tal vez semanalmente o al mes o cada 15 días, no sé cada cuánto, pero les voy a publicar una fotografía en donde diga que es momento de que les mande saludos. Entonces, ahí debajo en los comentarios me escriben lo que quieran que yo les diga y hace un saludo o que los recomiende o lo que ustedes quieran que yo diga, lo digo. Pero ya va a ser por mi Facebook porque para mí es más fácil a la hora de mandar saludos abrir la imagen e irle bajando y ver todos los comentarios debajo de la foto en lugar de buscar en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube. Espero no se molesten pero para mí es mucho más fácil. Ahora sí, hasta la próxima semana. ¡Gracias!